cómo configurar los métodos de pago ofrece varias opciones de pago a tus clientes para aumentar tus ventas 1 ingresa a la sección métodos de pago ingresa al sistema con tu correo y contraseña dirígete al menú izquierdo e ingresa al módulo configuraciones luego ve a métodos de pago y visualiza los tipos de pago disponibles las opciones de pago para la tienda virtual son transferencia pago qr pago en línea pago contra entrega las opciones de pago para el punto de venta son efectivo tarjeta transferencia o pago con qr 2 elige la sucursal y selecciona el método de pago a configurar puedes agregar métodos de pago personalizados por cada sucursal haz clic sobre el cuadro sucursal tienda virtual o sucursal punto de venta verás las opciones de configurar activar o desactivar los métodos de pago de forma independiente 3 completa los datos necesarios y finaliza la configuración la configuración de cada opción de pago es sencilla solo tienes que ingresar los datos de cada opción de pago como número de cuenta nombre del titular cc y número de documento número de teléfono e imagen del código qr según sea el caso y listo empieza a vender sin límites con wally recuerda que mientras más opciones de pago brindes a tus clientes mejor irán tus ventas